¿Cómo se integran y funcionan las instalaciones deportivas? Las cuales llevan un funcionamiento y un tratamiento no solo de infraestructura, sino que llevan un funcionamiento administrativo y de control específico, tanto de piscinas como de áreas deportivas dedicadas a la práctica deportiva. Quiero agradecer al Comité Olímpico Guatemala por haberme dado la oportunidad de ser ponente en estos cursos importantes que gracias al apoyo de Solidaridad Olímpica tenemos la oportunidad de brindar nuestras experiencias y conocimientos a distintas personas vinculadas al deporte. Tuve la oportunidad de impartir la organización de un evento deportivo, de un viaje deportivo, en el cual se tocaron temas muy importantes como es la logística, la administración de recursos, proyecciones de presupuestos, todos los temas aduaneros, la comunicación fluida que debemos de tener con las organizaciones de los eventos, ya sea Juegos Olímpicos Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Juegos Olímpicos de la Juventud, o eventos invitacionales como lo son los Juegos Bolivarianos, donde Guatemala participa en esta oportunidad en la tercera edición de los Juegos Bolivarianos y Dios Primero el año entrante en los Juegos Bolivarianos Absolutos, realizados en Santa Marta. Es importante destacar que los puntos tratados en el tema de la organización de un viaje deportivo pueden ser aplicados en cualquier ámbito laboral de las personas vinculadas al deporte. Gracias por ver el video.